¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Quique Bravo. Estas son las efeméries para hoy 5 de junio aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio. ¡Empezamos! Un día como hoy en Arica, el ejército invasor chileno envía como parlamentario al mayor Juan de la Cruz Salvo. Días previos a la batalla de Arica. Esto pasó en el año 1880, en plena guerra del Pacífico. Envían a este emisario de la Cruz Salvo para que Bolognesi se rinda. Y se origina luego la respuesta muy conocida por Bolognesi. En Arica, el ejército invasor chileno envía como parlamentario al mayor Juan de la Cruz Salvo, quien es recibido por el coronel Francisco Bolognesi en su casa al pie del morro. Los chilenos piden la rendición de los peruanos y Bolognesi responde, y creo que esto lo conocemos desde que estamos en el colegio, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. A pesar de que Bolognesi sabía que no llegaban los refuerzos y que la derrota era inminente. Un día como hoy, Sendero Luminoso realiza un atentado terrorista contra las instalaciones del Canal 2. Así es, fue un 5 de junio del año 1992, cuando ese canal se llamaba Frecuencia Latina. Les cuento. En el año 92, Sendero Luminoso realiza un atentado terrorista contra las instalaciones del canal de televisión Frecuencia Latina. El atentado fue llevado a cabo por un coche bomba ese día, 5 de junio del año 92, por la organización terrorista criminal Sendero Luminoso. Un camión cargado con media tonelada de dinamita se dirigió hacia la fachada de la mencionada emisora y estalló. Las estaciones de la estación de televisión quedaron destruidas, por lo que tuvieron que ser luego reconstruidas. El coche bomba tuvo como consecuencia la muerte de tres personas, Alejandro Pérez, jefe de redacción de prensa, y los agentes de seguridad Javier Requis Arellano y Teddy Hidalgo Ruiz. Verdaderos héroes de la democracia, no como otros. Un día como hoy, también se produce el llamado baguazo. Esto fue en el año 2009. Les cuento también. En Magua, miembros de una comunidad indígena realizan una manifestación contra la ley de la selva en el Perú, con la que los efectivos policiales intentan restablecer el orden, abriendo fuego contra ellos en un incidente conocido como baguazo, que dejó 33 muertos y un desaparecido. Estas protestas fueron un día como hoy, en el año 2009, y desaparecieron además 24 policías, 9 nativos fallecidos. De los 24 policías muertos, 16 fueron degollados y acuchillados por los indígenas. Según testimonio de los policías que sobrevivieron al secuestro. La causa del conflicto del baguazo, les comento, se originó porque el segundo gobierno de Alan García promovió esta política de inversiones como parte de la ejecución del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Un día como hoy, en Efeméries Históricas, nace Adam Smith. Adam Smith, el padre de la economía. Nace un día como hoy, en 1723. Es considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica. Es conocido principalmente por su obra La riqueza de las naciones, que es esencialmente un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza, temas ya abordados por los mercantilistas y fisiócratas, pero sin el carácter científico de la obra del gran Adam Smith. Debido a dicho trabajo, que fue el primer estudio completo y sistemático sobre el tema, a Smith se le conoce, como les contaba, como el padre de la economía moderna. Estas fueron las Efeméries para hoy, 5 de junio. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chao.